Seguimos, la concejala Manuela Nieto Márquez en Ciudad Real ha presentado esta mañana la programación de las actividades de igualdad que tendrán lugar a lo largo de todo el año. 1.414 plazas son las ofertadas para disfrutar de las actividades programadas por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Ciudad Real para el próximo año. Actividades que se enmarcan en el segundo plan de igualdad y que abarcan salud, deporte y ocio. Todos los centros sociales de la capital tendrán actividades, así lo afirma Manuela Nieto que también adelanta las novedades con las que contará esta programación. Como novedad para este curso 2018-2019 la Concejalía de Igualdad planteamos otro curso como es Historia de España, un nuevo curso que se impartirá en el Museo del Quijote Danza Oriental, impartido en el local municipal de la calle Palma por la Asociación de Danza Oriental Alarcos, una nueva actividad deportiva, fútbol, que tendrá dos grupos, uno por la mañana y otro por la tarde. Se ofrecen un total de 1.414 plazas en las actividades. Las actividades, como saben ustedes, las pueden solicitar las personas mayores de 18 años, hombres y mujeres, y se prioriza en un sorteo público que se realiza a las personas que residen en Ciudad Real y sus pedanías. Las inscripciones podrán realizarse en el plazo del 3 al 12 de septiembre en la Concejalía de Igualdad o en la web del Ayuntamiento. La asignación de plazas se realizará mediante sorteo público el 14 de septiembre y el 8 de octubre darán comienzo a las actividades con un precio de 10 euros al mes. El Ayuntamiento, en colaboración con el Centro Local de la Mujer, organizará una jornada sin tino y trata el próximo 8 de septiembre en la Plaza de los Mercedarios desde las 12 de la mañana hasta las 9 de la noche.